Un abrazo a Pedro, por tu bestia de la lata 21 1, 1, 1, 1 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Eso es la que nos da la vida! ¡Campión! ¡Morra, capa y paz! ¡Suscríbete al descanso! ¡Y esto! ¡A la mitad de mi cabrón! ¡Campión! ¡Su hijo de la hermana de su hijo Marito! ¡Eso es la que nos da la vida! 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 ¡Minó! ¡iz Kamal Elátil All años! ¡No se da la vida no se da la vida! ¡Eso es la que nos da la vida! ¡No se da la vida! ¡Nos derechos es el mie! ¡No se da la vida, no se da la vida! ¡No se da la vida, no se da la vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Gracias!